No lo sé No lo sabía pasar en la parte pasada Chirino de Rayquid Jajajaja De esta puta dentro de mi, que me quiero ver que va a pasar ¿Como pero si me estas cubriendo Dough? Estabas cubriendo Dough ¡Pero bueno que me estoy cubriendo! ¡Pero bueno! ¡Bueno! Con ese verga yo conecto a las Enkidamas Dough Enkidawa ¡Ah! ¡Bueno! ¡Marico no me va! ¡Pero bueno hermano! ¡Pero bueno! ¡A mamar! ¡Pero bueno! ¡A mamar! ¿Qué le pasa? No usen más barras por favor Dough ¡Increíble! Dough ¡Y el talco se ha hecho! ¡A mamar! ¡Pero bueno! Tengo un serio ma... ¡A la que lo agarró! Esto si iba a hacer la animación del episodio ¡Entonces ha sido tan bueno! ¡Tengo que el otro digo! mamá huevo y este pan a quien es bueno 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 quito toda la vida no puede ser me deja botar a mi marido no puede ser verga se vale Broly marico que se cambie el mellito se va a morir cambiate nooo ay cabron que mamá huevo no 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 ha terminado que bueno vellito marico te viene el dow bueno ah si a mi me vas a meter contra el cabron este este pan es bueno te parece te va a ver me pone sorry ah mamá dios mio marico este es cuando quien es llevarlo al al alcalde no que cu** fue eso m no 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 es increíble esto me ganó de clipear ya que luchó marico esto me ganó de clipear